¡Ya! Tenía un aspecto sensacional, con sus chilenas fabricadas en el faz y sus tumbantes de sultán compraron a tapestán. Sentando en su cesto, cogió la flauta y empezó a tocar. ¡Gracias! El público se empezó a asustar, cuando del cesto se vieron salir venenosos serpientes al sol del carabidón. En pocos minutos se produjo el estallido. Serpientes de 600 pieles salieron del cesto, serpientes de toda la vida se engorrieron en las farolas, bajaban y se movían sin parar. Por suerte, al cabo de un rato, el faquizotó la flauta y la caminó de serpientes al cesto se escondió. Pero a él nadie lo volvió a ver, solo quedaron sus sacos colosales, sus chilenas de Nepal y sus tumbantes de sultán compraron a tapestán. ¡Aplaudimos! ¡Aplaudimos! ¡Vale, Brian! ¡Brian! 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 ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!